El pasado viernes negro, miles de personas se encontraban en el centro de Cúcuta comprando diferentes productos y servicios con grandes descuentos. Willington Morales Duarte, de 13 años de edad, nunca pensó que en Revolution Bike iba a tener un maravilloso obsequio. Pues el niño llegó acá pidiendo ayuda técnica, que quería que le ayudaran con su bicicleta y pues yo le dije que sí, pero que esperara un momentico. Entonces pues desde el principio fue como muy entrón, como muy así como que ay ayúdenme, pues yo le dije que listo. Y le dije que esperara y me dijo listo, yo tengo la mejor herramienta del mundo. Yo le dije ¿y cuál es la mejor herramienta del mundo? Y me dijo la paciencia. Y pues con eso me mató, porque imagínense un niño eso tan pequeñito y como así, como todo tierno. Este niño llegó a este lugar con su gran amor, una bicicleta que lo ha acompañado toda su vida y que ya estaba en pésimo estado. Willington esperaba un mantenimiento y arreglo para continuar pedaleando sin importar cómo lucía su bicicleta. Me pedí ayuda con la bicicleta, prácticamente que quería colocarle cambios a la bicicleta. Viene en un mal estado la bicicleta, me traía unos repuestos que verdaderamente, repuestos recogidos de la basura. Y pedía que por favor le colaboraran, que él no contaba con dinero para arreglarla. Willington Morales Duarte no recibió un simple detalle, recibió también su regalo de Navidad, de cumpleaños, su gran regalo de vida. Yo estaba por allá, yo venía de por allá de Atalaya, entonces a lo que vine de allá, entonces quería venir por acá a ver quién me podía arreglar los cambios para la visita muy chiquita. Entonces, llegué acá y le pregunté a la señora, ¿qué fue lo que le pregunté? Ah, sí, a ver quién me podía arreglar los cambios. Entonces, vino la otra señora y le dijo al otro chamo que me buscara la otra grande y me caí, fue de la emoción, porque no sabía que me iban a arreglar otra bicicleta. Siempre hemos escuchado, es mejor dar que recibir, pero la mayoría de veces esa frase se queda en solo palabras, acciones que no nos quitan mayor cosa, pero que para Willington Duarte la felicidad llegó a su vida. Como la gente de Cúcuta, la gente de todos lados, que se den cuenta de que tenemos el espíritu de la Navidad y que esa es la idea, o sea, que no se nos pierda los niños. Si ustedes quieren que le vaya bien a la vida, dígale y pídale a Dios demasiado, porque él es el que le va a hacer las cosas y además de eso, si ustedes tienen una bicicleta que no necesitan o algo así, le entregan a ser un niño que más necesita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!